Le Donne Belli 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 las facas extrañas, las mujeres secas como las espinas, con los sueños pequeños como los niños, con los ojos cubos, con las cilas humildes, vestidas a casa todas las capillas, con los pantalones con los fiancos estrechos, las preferencias disinuadas como las gallinas. Las mujeres brutas son como fioras que cuando sepocionan a miles de coloras, las que encuentras en las salas de ballo, son siempre las más bravas a bailar, cuando las ves por la primera de la segunda vuelta, en los ojos hay dos millones de stella. Las mujeres brutas, las mujeres brutas, las mujeres brutas como son bellas Sí, las mujeres brutas como son bellas Las mujeres brutas como son bellas Las mujeres brutas como son bellas Volar Oh Cantar Oh Del triunfo y pinto de blu, feliz de estar en Guajur